Empresarios turísticos de Majawá le urgieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ambas instancias encargadas del manejo de los recursos por concepto de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a destinar una bolsa de recursos para tener el cuidado de las playas, en especial el arribo de sargazo a este pueblo turístico, el cual ya representa una mala imagen para el destino. Cada año tenemos más arribo de sargazo, y sí es un problema, la cantidad de sargazo que llega especialmente al área hotelera, al área de Majawá, al área restaurantera, cuando llegan los turistas y ven el sargazo, pues ya no tienen esas ganas de quedarse, entonces sí está afectando la economía de Majawá. Víctor Rosales Hernández, propietario de Majawá Lecotur, señaló que el arribo de sargazo es un problema que cada año se viene dando en los litorales del estado, y este destino no es la excepción, y que está generando una mala imagen del destino, e incluso señaló que el recale masivo de esta alga está afectando a los equipos eléctricos de los restaurantes y hoteles, esto por los gases que libera. Necesitamos un fondo, necesitamos que el gobierno realmente ponga atención en ese tema, o sea, del sargazo, y otros temas también importantes que están afectando el destino turístico de Majawá. Dijo que contar con un presupuesto no más serviría para hacer la limpieza correspondiente, rentar maquinaria para la limpieza de las playas, y con ello evitarse proyecta una mala imagen turística a los visitantes.